No sé si se acuerdan, esto salió en el 99, o sea que más o menos estábamos ahí ya viendo televisión como tarados, que para nosotros la televisión era el elemento, las redes sociales de ahora, digamos, era eso. Digo, lo que dijiste recién de CQC, Video Match, nos criamos con ese tipo, es un paradigma, digamos, que vivimos. La llama que llama, para las personas que quieren recordar o los que no saben... Y yo me lo acuerdo porque también somos todos muy noventosos. Mal, mal, mal. Esto está diseñado por la agencia creativa y estos son dos tipos que son como los Rolling Stones de la publicidad en Argentina, por Agulla y Carlos Bassetti, que después hay una entrevista que está muy buena, que la recomendé hace un tiempo acá en este programa, que hace Migue Granados en la Cruda, le hace una entrevista a los dos, son re delirantes los vagos, pero hablan de la publicidad desde un punto de vista que está increíble, te la recomiendo, está muy buena. Y lo hacían en producción con Blue Film, que eran llamas, que hacían jodas telefónicas, porque Telecom, que era lo que promocionaban, tenía, bueno, ciertas facilidades en cuestiones económicas para poder justamente comunicarse por larga distancia, que en esa época el teléfono fijo, que era el único, estaba el celular por supuesto, pero eran los ladrillazos, pero el teléfono fijo era el elemento que se utilizaba más para la comunicación y el costo de la llamada, bueno, variaba bastante entre empresa a empresa. Entonces era importante, digamos, tener justamente esa posibilidad de llamar a la tía de Tierra del Fuego, o sea, una cosa así y hacerlo sin problema, ¿viste? Se emitieron 28 capítulos durante tres años. Lo que dicen uno de los que trabajaba ahí es que fue una locura para ellos porque terminaron hasta creando elementos en base a esa publicidad. Dígase peluches, que llama que llama, y también vendían cassette. O sea, lo que decía el vago este es una locura porque es como que la gente compraba las publicidades, o sea, uno compraba para verlo y entretenerse y verlo con los guachos. Exacto. Cosa que por lo general la publicidad es para venderte algo, ¿no? Para que vos compres la publicidad, ¿entendés? Se vendían cassette y hoy en Mercado Libre hay todavía peluches de la llama que llama. Si a alguien le interesa se venden algunos súper caros que son medio raros, ¿no? Traje un par de videos, si quieren podemos ver, bueno, los que alcancen en todo caso, para recordar un poco estas publicidades que estaban buenísimas porque implicaba un laburazo de producción, de guión, por supuesto, de edición de todo lo que está antes y lo que está después, pero el tema del guión era fantástico y cómo uno personificaba. Vamos con el video 1. ¿Hola? ¿Zoológico de Buenos Aires? ¿Ustedes tienen llamas ahí, no? Bueno, escuchenme un segundito que acá le van a hablar. ¡Liberen a las llamas! ¡Liberen a las llamas! ¡No al encierro indiscriminado de llamas! ¡No al encierro! ¡Basta de garrapeñada húmeda! ¡Basta! ¡Liberen a los animales! ¡Liberen a los llamas! ¡Liberen a Willy! ¡Pero Willy ya está liberado! ¿Ah, sí? ¡Entonces encierren a Willy! ¡Encierren a Willy! ¡Encierren a Willy! ¡Encierren a Willy! Bueno, básicamente era eso, ¿no? La joda telefónica hacia un lugar que estaba bastante lejos de casa, ¿no? Vamos con el... Hay una... No sé si es el segundo video, creo que sí, yo les digo... No, este es el famoso hipopótamo que hipotálamo, que era un juego de palabras que hacían ellos. Vamos con el segundo video cuando quieran. ¡Lamá, llamát! 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 ¡No lo soporto más! Hola, United States, Parque Nacional y Allustón. Habla la llama que llama. ¿Podría hablar con el chivo que chiva? ¡O con la pava que pabea! ¡O con la araña que araña! O con el rinoceronte que rinocerontas O con el hipopótamo que hipotálamo O con el cocodrilo que dandy Tuve que hacerlo Yo me acuerdo también en el momento, era como un furor Era una locura Era una publicidad que también ponete a pensar que Estaban ahí los vagos de que Era muy novedoso para ese momento Sacar unos muñecos o poner así el juego de palabras Sí, no, no, por eso Esto también fue un cambio de paradigma dentro del ámbito de la publicidad En la televisión De empezar a generar historias En una publicidad, o microhistorias Si vamos al caso, porque esto, fíjense, dura 40 segundos Pero era contar el chiste Y bueno, después obviamente yo lo corté Pero es la parte donde dice Telecom, la llama que llama Es por eso, ¿no? Igual creo que estaría bueno, en esto que hablábamos del tema de reciclar Sí Recontra siento que falta este tipo de De publicidad Sí, de todo Falta este, el chavo del ocho Falta el zorro Falta eso que era bien Si se quiere Sencillo Es esto Sí, sí Es esto, ¿entendés? Y de eso el espectador Hace un trabajo de encontrarle lo grandioso Hoy es como que todo servido Te toca explicar todo Claro Y también se da la cuota de De Estaba por decir el tema de la cancelación Por el hecho de De la Del discutir O sea, el espectador ahora está en una posición de juzgar todo el tiempo Juez Total O sea, a mí me pasa Digo, subo algo a TikTok Y capaz que te dicen No, esto no es así Y esto está mal Y esto, es decir Yo, la verdad que no soy de los No comento cosas que no me gustan Las paso, ¿me entendés? Directamente Si me gusta Capaz que tiro un dato Pero bueno Hay mucho de eso Y es verdad Lo que sí es esto de Reciclar o volver a ciertas cuestiones Vamos con el último, si quieren Y después terminamos charlando Que la verdad que es lo más entretenido Digamos, este debate La última creo que es la del bebé llama A ver, ya les digo Ya les digo Ya les digo La primera palabra Que vieron en los videos anteriores Había una llamita bebé Y esto para mí es el humor que a mí más me divierte Que es el absurdo Que es el hecho de que pase algo Que uno no se espera Está bien El humor tiene la sorpresa Que es uno de los factores fundamentales Pero el absurdo es el hecho de Es algo que totalmente inesperado Y esto pasa en este video número 3 Cuando quiera El video ¿No está el video 3? Listo, no importa No importa Si no está Ah, está Listo La primera palabra Aguante, gimnasia, Jujuy Ahí va La primera palabra No solamente que era un bebé Que tenía una voz De un señor de 90 años Sino que dice Aguante, gimnasia, Jujuy Perdón, sí El último video Es la famosa canción El finalísimo, finalísimo Ahora sí El súper último video Que ya le digo cuál es el nombre Para que lo digamos Que yo puse otro nombre El último Es el que te pincha el cardo Es una canción que hasta Se pasó en boliches Esta canción Se pasó en boliches Se remixó Se hizo de todo Cuando quieran Llamá, llamá Que es tiempo de descuento Hola, FM Jujuy Ah, en la radio Está re buena Quería pedir el tema Que me pincha el cardo Del grupo Llamaradas ¿No lo conocés? Escucha Que me pincha Que me pincha el cardo Por delante Y por detrás Que me pincha Que me pincha el cardo Con un vestido Detrás Quiero grabar un CD Quiero ser Ricky La gira Los clubes fans Quiero una limusín Ir a lo de Mirta Quiero ser lo más Lo más de Zamora Quiero que me amen ¿Por qué llama la llama? ¿Por qué llama la llama? Porque Acá me dice el 094 Me dice Cuando un amigo Se le mandaba Con alguna torpeza Dicha o hecha Le dábamos sorpresivamente Un tate quieto Y rematábamos como Tuve que hacerlo Y así Eso Tuve que hacerlo ¿A qué te referís? Esperá que me perdí Y del ¿Viste la llama En el video anterior? Ah, perdón Ah, perdón Es que chicos Yo no miro lo que pongo No, es que en el video anterior Pasaba eso Tuve que hacerlo Tuve que hacerlo Pero era algo recurrente de ello Era necesario Sí, por ahí son frases A ver El hecho de que una publicidad No, no Es que me quedé pensando Este me va a querer hacer La de que por ahí me puede Viste La de hacerse los boludos Es que me está mirando No, es que Llevo muy pocas horas Sin dormir O sea No dormí nada anoche Entonces Casi también Por eso Pero básicamente El hecho de que una publicidad Genere un montón de cosas Que no se esperan Entre esto de generar frases Que queden en la historia Y que queden en Nada En un faro de la gente También es algo impresionante Y termina siendo parte De la vida de uno